Buenos días compañeros, amigos y amigas, simpatizantes del partido Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional. En esta hermosa mañana damos inicio a lo que son las tribunas legislativas acá en el Departamento de la Libertad, como sede acá en el municipio de Santa Tecla, el colectivo revolucionario del Comité de Base de la Libertad. En este momento me ha tocado a mí exponer el buen trabajo y mensaje que se tiene por parte del señor Ministro de Educación, Salvador Sánchez Serén. En cuanto a las dotaciones escolares que recibirán nuestros niños y alumnos de toda la República, por primera vez en la historia de 500 años que tenemos acá como país, el gobierno de la República va a dotar de cuadernos útiles escolares, zapatos, uniformes a todos los alumnos de primaria. Segundo, tercer ciclo, para que puedan asistir a la escuela, para que no exista lo que ha existido a través de la historia de estos 500 años para atrás, no sólo los 20 años de gobiernos areneros, sino de 500 años de historia que tiene nuestro país, que no exista ya el analfabetismo, que no exista la palabra de decir objeciones para no aprender a leer y a escribir, no tener ya más pretextos para que exista más ignorancia en nuestro país. Ese es el buen mensaje que tenemos ahora para distribuirlo a toda la población del Departamento de la Libertad, que sí se está trabajando, sí está haciendo algo el gobierno del cambio, sí vamos en el proceso de lucha que hemos tenido a través de la historia. En los años 70 era utópico decir que el gobierno de la República tenía que dotar de los elementos e insumos básicos a los estudiantes para que fueran a la escuela. Ahora esto es una realidad con el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Se pretende llevar los uniformes, zapatos y los útiles escolares a todos los rincones del país para no tener el pretexto de que porque no tengo para comprar los útiles, los uniformes y los zapatos a mis hijos, no los envío a la escuela. Eso ya va a ser cosa de la historia y del pasado, pero una historia y un pasado que nosotros lo estamos escribiendo, todos y cada uno de nosotros que estamos apoyando el esfuerzo y el proceso revolucionario de este país. El proceso revolucionario significa cambios, pero cambios para beneficios de las grandes mayorías de este país. Muchos emisoras, entes, personas de derecha están criticando porque son detectores de esta medida del gobierno revolucionario. Que para qué le van a dar uniforme a los niños, que por qué le van a dar los cuadernos, que por qué le van a dar zapatos a los niños para que asistan a la escuela. Estos son los detractores de que reciban beneficios las grandes mayorías, los desposeídos de este país. No nos dejemos sorprender por ese tipo de mensajes. Nosotros estamos claros y ubicados cuál es la lucha que tenemos, que debemos seguir. No desfallemos, tenemos que seguir adelante impulsando este tipo de proyectos. Posteriormente van a haber otros anuncios, el de canasta básica segura, porque lo que pretende el FMLN también a través del estudio y la educación es rescatar los valores que se han perdido, pero en beneficio siempre de la derecha, de tener a la familia separada. El FMLN también busca que el niño ya no vaya a comer a la escuela, que come en su casa con su papá, con su mamá y con sus hermanos. Fomentar nuevamente la unidad de familia. No ir a hacer cola a la escuela con su platito para que ahí le sirvan lo que se está dotando en estos momentos. Se ha mejorado también la alimentación en cada una de las escuelas. Toda esta gestión del señor vicepresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, el ministro de Educación, por todas estas medidas en beneficio de las grandes mayorías, es que está siendo atacado en estos últimos días por los medios de derecha. No nos dejemos sorprender. No leamos esos periódicos que traen una gran gordura y grasa de publicidad. Mejor leamos el colatino. Viene la esencia, es más delgado porque carece de toda esa grasa, que no sirve para nada. Pero como militantes, como amigos del partido del Frente Farabundo Martí, tenemos que estar siempre claros en nuestra convicción cuál es el proceso que llevamos. Nosotros siempre hemos luchado y hemos trabajado por los beneficios de las grandes mayorías, de los más desposeídos. Entonces, compañeros, hasta acá llega mi mensaje con esta buena noticia y espero que todos y cada uno impulsemos y no nos dejemos sorprender ni propagar esos ataques que reciben nuestros funcionarios. Bueno, gracias, compañeros. Muy buenos días. Las gracias al compañero Gustavo Merlos. A continuación, para hablar ya de lo que es el sistema educativo que tenemos y el sistema educativo que queremos, vamos a hablar de la educación tradicional antes del triunfo del gobierno del cambio por la compañera Laura Mansur. Gracias, compañeros. Tengan muy buenos días. Esperamos que esta primer tribuna legislativa sea de aceptación para todos ustedes y que se interesen por venir aquí al Parque Daniel Hernández para que podamos enterarnos de cómo marchan las cosas tanto en la Asamblea Legislativa como a nivel de todo el gobierno que tenemos hoy gracias a ustedes, gracias a su voto tan valioso tenemos hoy un gobierno como lo hemos esperado como dijo el compañero Merlos durante 500 años. Mi participación como educadora que he sido de muchas generaciones me cabe el orgullo de haber regresado de una normal y de una normal superior que lamentablemente ya no contamos con ninguna de ellas. quiero informar a todo el pueblo salvadoreño que la reforma que está promoviendo nuestro vicepresidente y ministro de educación profesor Salvador Sánchez Serén se estaba esperando con ansias por todos los salvadoreños porque las reformas anteriores las mal llamadas reformas no han hecho nada, nada por los niños por las niñas, por los jóvenes y jovencitas que tanto necesitan una educación que favorezca su futuro que verdaderamente nos lleve a una vida mejor las reformas se iniciaron en el año 70 en la reforma de Walter Penecke antes de esa reforma quiero hacer de su conocimiento sobre todo para las nuevas generaciones que había una educación básica hasta sexto grado no había tercer ciclo en ese entonces había un plan básico que era de primero, segundo y tercer año de plan básico cuando un alumno o alumna egresaba de sexto grado podía optar por una carrera corta de oficinista que solamente eran tres años después del sexto grado con ese título de oficinista podía optar por una plaza en cualquier en la banca, en el comercio en la industria y también existía otra carrera corta después del sexto grado que era que se obtenía el título de tenedor de libros que solamente eran cuatro años pero el tenedor de libros de aquella época salía completamente preparado en finanzas contabilidad costos y materias que verdaderamente le servían para trabajar como repito en la banca en el comercio en la industria era algo pues que las personas que no tenían recursos para sacar una carrera larga ya con el sexto grado y cuatro o tres años más de estudio ya tenían una preparación adecuada para poder valerse en la vida los que querían una carrera más larga estudiaban el plan básico que solamente había en algunos